¡Vengadores! Amigos Hola que tal amigos, saludos y bienvenidos a Naughty Gamer 51 Amigos, voy a reaccionar al video de Hakure Studios que es el ending de San Tincella, Preludio de Pegasus Yo creo que no hayan reaccionado a él todavía, o no lo había visto No me acuerdo haberlo visto todavía Pues entonces vamos a reaccionar a ese ending y recordarles también que el día de mañana ya estrenaría el primer capítulo Ahí está, vayan al canal de Hakure Studios y ahí lo ven programado para el día de mañana que se estrena esta producción de ellos Así que vamos a ver el ending Uno, dos, tres Seiya, Cristian Franco Es el que le da la voz a Seiya Muy buena voz Qué bonita la música Me gusta bastante Muy buen trabajo Uh, qué lindo Muy bueno Ah, cúre Ahora cúre Hakure Studios Ok Bueno amigos, una vez más Excelente la calidad de Hakure Studios Cómo fueron creando esta serie El tiempo que les ha llevado Obviamente pues No es un estudio grande Como TOEI Y todo eso Tenemos que recordar que son personas Que bueno pues Que nos gusta como nosotros Todo esto de Santa Insella Que los trae tantos recuerdos Y pues Han hecho maravillas Han hecho milagros Claro que todo eso se necesita tiempo Y ahí se ve reflejado ese tiempo Y esfuerzo que se ha hecho Y bueno pues Excelente Como siempre hemos dicho Lo hemos reaccionado ya A varios Presentaciones que ellos hacen De lo que están haciendo No hay palabras para decirlo Escribirlo Que una imagen vale más que mil palabras Como ya también lo hemos dicho muchas veces Porque Estas personas Y hay que apoyarlos Este Bastante Porque ustedes pueden ver Y apreciar La enorme calidad de Que tienen las imágenes Y todo Lo que ellos están Haciendo con mucho esfuerzo Y se ve Increíble Y No tiene nada que envidiar A Pues las series De Toei Y de Masami Cobrumada Y esta es una Una historia Nueva Con los personajes Que tantos queremos ¿Verdad? Que muchos Muchos de nosotros Este Crecimos Vivimos Diferentes etapas Niñez Adolescencia Y Pues aquí está Y mañana se estrenaría Así que no se lo vayan a perder Si, mañana se estrenaría el primer episodio De Preludio de Pegaso Ahí pueden ir al canal Y observar que está programado Para El día de mañana 28 A las 19 horas No sé Depende de ahí sus horarios De cada país Pero por lo menos ahí está Y Ya veremos a ver Cómo Nos Nos deleitan con este Episodio de Preludio de Pegaso Y bueno amigos En otras noticias que tenemos Para informarles Es que si lo has visto Ya empieza Marvel A incluir a los mutantes Pues en el mundo Del UCM Lo más reciente Que se ha visto ahora De esto De los mutantes Es que En la serie Obviamente Secret Invasion Que acaba de finalizar Y específicamente En el episodio 4 Y pues es un guiño A los X-Men No sé si lo viste Si te diste cuenta Pero fue Un huevo de Pascua Que se vio En la casa De Priscilla Fury Mientras simulaba Su forma humana En la tierra Barra Barra escribió un libro Del gen Titulado Decodificación Del gen Superhumano Una imagen De la cual Se puede ver En su pared De la casa Y en la parte Posterior De ese libro Hay una imagen De aspecto cósmico Como lo ven Que forma Una X Una X Una letra llamativa Considerando Que se ve Dibujado En un libro De pues Asuntos genéticos Humanos Incluso El dibujo De la X Se ve como Usando un tono Similar y clásico Al logotipo De los mutantes Pues de los X-Men En este caso Esto los hace pensar Están los X-Men Los mutantes Ya en camino Después de tanto tiempo De esperar a los mutantes Que entren al UCM Será que sí Obviamente Todo esto Debe ser también Por Deadpool 3 Que ya saben Que ya se va a empezar A incluir Todo esto Pero está bonito Ver estos guiños Ahí en esta nueva serie De Secret Invasion Que pues Nos está diciendo Que sí Efectivamente Ya los mutantes Están entrando Al UCM Y no sé Tal vez Probablemente En The Marvels Es la próxima película Que se va a estrenar En noviembre Veamos algo más De esos guiños De mutantes Ahí ya Metiéndose cada vez más Y esto podría ser El comienzo Solo el comienzo De más personajes Y más historias De los mutantes Y de los X-Men Que vayan a entrar Al juego Por fin Bueno amigos Nos vemos en un próximo video Muchísimas gracias